Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos se están cantando El zancocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer y el pato está muriendo de risa Y esta es una lata cámara, y eso no lo aguanto no señor A mí me cobraron pa' bailar, sin zancocho el pato no voló Y hoy me compay, tenemos que resolver Tumba que tumba el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Tumba que tumba el pato a la olla Tumba que tumba, túmbalo ya Tumba que tumba el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Tumba que tumba el pato a la olla Tumba que tumba, túmbalo ya Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos se están cantando Y el salcocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer y el pato está muriendo de risa Este es una lata, cámara, y eso no lo aguanto, no señor A mí me cobraron pa' bailar, si el salcocho es pato, no, no Dime, compay, tenemos que resolver Dime así Y el que va a vacilarles ahora Es el calambrito de oro Rinaldo Brasile Y esa me pumba Rinaldo Brasile Tumba que tumba el pato a la olla Tumba que tumba pan y cebolla Tumba que tumba el pato a la olla No se fuma, no se fuma, no se fuma